Ya del olvido de aquel triste fracaso No es conveniente recordar el pasado Ya del olvido de aquel triste fracaso No es conveniente recordar el pasado Mi grato amor, por mí no te preocupes Te sobrevives también en la cinebla Mi grato amor, por mí no te preocupes Te sobrevives también en la cinebla Pues aprendí la lección que me diste Aquella noche cuando tú partiste Pues aprendí la lección que me diste Aquella noche cuando tú partiste No me interesa saber dónde te encuentres Sigue tu vida sin dañar a nadie No me interesa saber dónde te encuentres Sigue tu vida sin dañar a nadie Ya reina en mi alma un amor sincero Un amor nuevo que me hace dichoso Ya reina en mi alma un amor sincero Un amor nuevo que me hace dichoso Ambos vivimos un bello romance Y gozaremos hasta la eternidad Ambos vivimos un bello romance Y gozaremos hasta la eternidad Si tu querer no es para mí Mi vida se acabará Si tu amor no es para mí Mi corazón se partirá Si tu querer no es para mí Mi vida se acabará Si tu querer no es para mí Mi corazón se partirá ¿O no? Mi corazón se por mi Mi corazón cubra Amigos vivimos un bello Un bello Mi corazón Amigos vivimos un bello Gracias por ver el video.